En Asunción Ixtaltepec, Oaxaca, la Casa del Panal, como es conocida por su peculiar diseño que causa admiración, es la nueva vivienda de la señora Teresa Guzmán Antonio. Teresa, de 58 años, fue una de las beneficiadas del proyecto de casas construidas por un grupo de profesionistas mexicanos quienes radican fuera del país y pertenecen al colectivo Red Global MX. En la casa de mi mamá, ahí estoy dormida, y cuando me desperté digo, ay, me siento mal con depresión, como yo sola, de mi hermano en su casa, y cuando se hizo uno chiquito, pero ya estoy despierta, y cuando vino otro, y cuando llegó el otro más fuerte, ya no podía yo salir, y cuando salí aquí en el patio, mi casa se cayó luego luego. El proyecto para la construcción de la primera casa con la técnica de ecodomos es capaz de resistir un sismo de hasta 9 grados, gracias a sus paredes de 40 centímetros de grosor, ya que no cuenta con esquinas y hace que las ondas sísmicas sean equilibradas. Es una casa segura y una casa que va a tardar mucho. Ojalá Dios, que yo vivo todavía para que yo vea mi casa. Pues esta casita, toda la gente, le gusta, toda la gente de otro lugar ha venido a visitar la casa. Este proyecto es parte de otros que han generado avances considerables para las 1.623 personas afectadas con pérdida total en sus viviendas por el sismo en Ixtaltepec. Notimex.